Niños, niñas, padres y maestros del colegio de primaria Jardín Experimental Arcoíris celebraron a lo grande el 21 aniversario de haberse fundado este centro educativo que al paso del tiempo ha educado a cientos de niños matagalpinos. A la vez estaban celebrando el Día Internacional del Libro, iniciando el día de ayer con la elección de rey y reina de las tres etapas de estudios que reciben los alumnos. Esta actividad se realizó con un recorrido por las principales calles de la ciudad, terminando en la catedral. Estamos celebrando 21 aniversario de fundación del Colegio Jardín Experimental Arcoíris, un preescolar que solo tenemos esa modalidad. Y también estamos recordando el Día Internacional del Libro. Y solo hemos dedicado a Rubén Darío en primer lugar, a Gabo, que pasó a la inmortalidad de esta semana y nos dejó muchas lecturas, muchas experiencias, muchos saberes. Y también recordándoles que tenemos una frase de nuestro héroe, Carlos Fonseca, que es y también enseñales a leer. Entonces nosotros a los niños tenemos que motivarlos desde el preescolar para la lectura, para habituarlos a la lectura que es tan importante en la educación. La directora del centro manifestó que desde su fundación hasta la fecha ya hay profesionales que iniciaron su estudio en este centro educativo desde su fundación y están celebrando a lo grande con la nueva generación. El colegio está cumpliendo 21 años, han pasado, ya tenemos profesionales, ya tenemos todo tipo de profesionales de la comunidad. Y lo que más importante en este desfile es la integración de los padres de familia, es fundamental porque solo los maestros no podríamos, pero la integración es total. Y entonces eso agradecemos también por este medio y a ustedes que nos vinieron a visitar también. Los niños y niñas vestían disfraces coloridos y con alguna vestimenta expresaban lo que quieren ser en el futuro. Carlos. Carlos, ¿Carlos qué? Carlos de Carlos de Don Bistin. ¿Y usted qué, rey? Sí. ¿Y cómo hizo para ser rey? Cuéntame. ¿Cantaste? Cantaste, sí. ¿Cantó un poquito, pues? ¿Cantó un poquito, Carlos? ¿Cantó un poquito? Esta escuela es un jardín, cada niño es una flor, la maestra jardinera que nos cuida con amor, que nos cuida con amor. ¿Tac Nelly? ¿Tac Nelly qué? Tac Nelly floreja la uso, la reina de Tercele Tapas, tengo cinco años. ¿Cómo hiciste para ganar? ¿Tac Nelly? Me eligieron para ser reina. ¿Y te gusta ser reina? ¿Por qué? Es muy emocionante. Es muy emocionante, entonces. Ay, ay, ¿y quién te vistió? ¿Ah? ¿Quién te vistió? Mi profe. ¿Tu profe? ¿Y te gusta cómo estás vestida? Emiliano. ¿Ah? Emiliano. Emiliano. Oye, Emiliano, ¿y por qué te vestiste así? ¿Por qué así? ¿Vas a ser militar, vas a ser grande? ¿Por qué? ¿Cómo se paran los militares? ¿Cómo se paran los militares? ¿Ah? Correcto. ¿Qué grado estás? ¿Qué trampa estás? ¿Eh? ¿Qué grado estás? Primero. Primero. Emiliano y Camila Weimar de Escorcia. A ver. ¿Y usted qué anda disfrazada? De princesa. ¿De princesa? ¿Por qué anda? ¿Te gusta ser princesa? Sí. ¿Cómo hiciste para ser princesa? Linda. ¿Te ves bonita? Sí. ¿Quién te vistió? Contanos, ¿quién te vistió? Mi hermana. ¿Tu hermana? Sí. ¿Y te gusta entonces? Sí. ¿Qué grado estás? Tercero. Tercero. ¿Tercera etapa o tercero? Tercero. Bueno, ya has aprendido bastante vos. Emiliano. ¿Has cantado? Amauli. Amauli, ¿qué? Ponce Rizo. Y usted cuéntame, ¿qué grado estás? En tercer grado. Tercer grado. ¿Y te gusta lo que andás haciendo hoy? ¿Qué estás celebrando hoy? Un carnaval. Carnaval. Ah, ya. ¿Y vos cantás? Sí, yo me llamo Diego. ¿Diego? Ajá. ¿Y qué estás comiendo, Diego? Ay, contanos. ¿Y por qué andás disfrazado así, como de ejército? ¿Te gusta? Sí. ¿Y cantás vos también? ¿Cantanos un poquito de mariposita? ¿Cuál te sabe? No me late. ¿Ninguna te sabe? No. ¿Un cuento? ¿A poco? Que temblan la princesa, Pilo se escapa de la boca del blanco, que ha perdido la lisa, que ha perdido el color, se se tapa linda en su silla de oro. Los niños eran acompañados por sus padres y demás familiares, que expresaban lo orgulloso que se sienten que sus hijos reciban una educación de calidad y que se les incentive la importancia del hábito de la lectura desde pequeño. Porque conocen a los otros niños y interactúan más entre ellos y sobre la educación de ellos. ¿Es el primer año que te ha estudiado hoy? Sí, es el primer nivel que está. Ando aquí con mi niña acompañándola en esta actividad. ¿Qué significa para vos? Ah, pues muy alegre verla aquí, que anda disfrutando de esta actividad de su colegio. ¿Anda disfrazada a tu niña? Sí, anda de doctora. ¿Doctora? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva tu niña estudiando? Es el primer nivel ahorita, está comenzando, sí, tiene tres añitos la niña. ¿Han celebrado también lo que es el día internacional? El día del libro, sí, eso no se le da por eso. Pues es muy importante ya que los niños pequeños ahorita que vayan incentivándolos a eso, a conocer estas actividades. Ah, pues es alegre porque ando con mi hija y estoy ahí y son una distracción para ellos y también que vayan aprendiendo lo que es el día del libro. ¿Cuánto tiempo lleva tu niña estudiando? Dos años ya. ¿Qué significa como padres que están celebrando el día del libro? Es distracción para ellos, bien alegre. ¿Crees que es importante lo que es la lectura? Claro que sí, claro que sí, es importante para ellos y como padres también, enseñarles a ellos. Pues muy significativo porque el hecho de saber que estos niños son la promesa de Matagalpa, la promesa de Nicaragua, porque ellos están en una etapa de infancia, pero es desde ahorita que se les tiene que motivar la educación para que ellos adelante sean alguien en la vida. La importancia de la lectura, siempre la lectura es muy importante, es lo que nos cultiva a nosotros como personas, nos ayuda a desarrollarnos y a entender también un poco el entorno de nuestra vida. Pues estamos celebrando el día del libro y el aniversario del Colegio Arcoiris. ¿Qué importancia le da a cada día del libro? Pues es muy importante porque los libros pues aprendemos y pues cada día vivimos más de ellos y las experiencias. Sí, ando con mis niños en el Arcoiris. ¿Qué te ha parecido? No, pues bonito, la verdad que todos los años nos acompañamos y los carnavalitos con los niños son divinos, todo el mundo en la calle llamando la atención por lo colorido, brother. ¿Es primera vez que...? No, 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 este es el segundo año que los acompañamos, ya sí, ya tenemos ratito con los chavalos por ahí. Y pues no, muy colorido, muy bonito, la verdad que a todo el mundo le llama la atención, espero que nos sigan apoyando. ¿Están celebrando el día del mensaje del libro? ¿Qué importancia le da a cada día? Bueno, pues no, para ellos, para todos, pero en sí ellos que vienen para arriba del libro, el hábito de la lectura que definitivamente lo hemos perdido. Ahora nos vamos a la página de internet y el libro está abandonado. Hablaba con un amigo el otro día, yo soy músico de Managua, casualmente, acerca de que el libro se está apareciendo al correo, lo estamos abandonando porque todos lo hacemos ciber ahora. Sí, brother, cuando se paren, hacerles el hábito de la lectura. ¿Y darles el ejemplo de los libros? Sí, darles el ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de comprarles los cuentos, entonces en la noche les leemos. La verdad que el niño tiene cinco y el otro tiene tres, pues, pero hacerles el hábito de la lectura. En este desfile de Carrosa, sorpresivamente nos encontramos con el mismísimo Rubén Darío, quien traía en manos uno de sus hermosos libros, y no perdimos la oportunidad de pedirles que nos declamara uno de sus versos. Tú, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Y estos pequeños artistas no desaprovecharon la oportunidad para hacer la invitación a nuestra teleaudiencia. ¡Ven, les pido por Yes TV! Con imágenes de Mario Lanzas, para Noticiero Yes TV, les informó Eric Miranda.